El error de Chivas fue que no más nos hicieron un gol, Nacho Ambriz. El técnico del Toluca, Ignacio Ambriz aplaudió la reacción que tuvo su equipo en su visita ante las Chivas para llevarse un importante triunfo por 2-1 en el Estadio Akran, ahí donde el DT consideró que su rival falló por no hacerle más goles en la primera mitad, cuando jugó mejor. El equipo supo reaccionar. Fue un primer tiempo la verdad para mi aceptable de Chivas. Su error fue que no más nos hicieron un gol. Después, rescato que el equipo con las modificaciones respondió mejor empezamos a tener mejor circulación. Hacemos dos buenos goles que nos permiten sacar el triunfo. Fue un partido de dos tiempos. En uno Chivas nos dominó y en el otro hicimos lo necesario para sacar esa victoria, dijo Ambriz. En la primera mitad, Chivas tuvo el control del balón y solamente pudo hacer el gol que desvió Valver Huerta, lo que ayudó a que Toluca reaccionara y le pudiera dar vuelta en la parte complementaria gracias a los goles de Carlos González y Marcel Ruiz. Nacho aceptó que el planteamiento del primer tiempo fue un error personal, pero esta vez le dio para corregir y relanzar a su equipo. Creo que en el parado táctico me equivoqué al regalar las bandas. Después, quería que a través de conectar con Jean Meneses y Leo Fernández aprovechar esas bandas, nunca pudimos lograrlo. Ellos a través de la presión y que nosotros no estábamos finos con la pelota, nos metieron en dificultades. El equipo aguantó, nos fuimos 1-0. Después tuve que emparejar las bandas. Creo que lo fuimos metiendo en su arco y eso nos permitió tener ocasiones de gol. Al final concretamos dos, pero más aplaudo que los jugadores me ayudan a sacar hoy un marcador favorable ante un gran rival como Chivas, añadió. Además, el entrenador Nacho Ambrisa habló sobre dirigir a la selección mexicana, en donde lo contemplan como opción, pero reiteró que actualmente tiene un compromiso con el Toluca y también dijo que espera que el nuevo proceso sea de más de 4 años. En entrevista para Línea de 4 de Tud, el actual técnico de los Diablos Rojos aseguró que siente mucho cariño por la selección mexicana y que quisiera que el entrenador nuevo sea nacido en el país. Después de un fracaso con Toluca y de haber tenido que pagar una multa al quedar en último lugar en el clausura 2022, pero de reivindicarse y de llegar a la final de la Liga AMX en el Apertura 2022 y ser subcampeón, Nacho Ambrisa decidió cambiar a su cuerpo técnico con el objetivo de nuevas experiencias. Por otro lado, ya hay rivales para la Leagues Cup de Toluca. Tras realizarse el sorteo, la tercera edición de la Leagues Cup toma forma y los Diablos Rojos del Toluca conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos. Se trata del Nashville Soccer Club y los Colorado Rapids, con los que se medirán como parte del grupo Centro 4. En la edición 2023 de este torneo participan 47 equipos, 29 de MLS y 18 de la Liga MX. El equipo que hizo más puntos en la última temporada de la MLS, Los Ángeles Football Club y el campeón de la apertura 2022, Pachuca, tienen su lugar directo en los 16 de final. En tanto, los 45 equipos restantes se dividen en 15 equipos de 3 equipos. Los partidos se jugarán en Estados Unidos y Canadá del 21 de julio al 19 de agosto. El torneo clasificará a 3 clubes a la CONCACAF Champions League de 2024, una oportunidad que los Diablos quieren aprovechar buscando su proyección a nivel internacional y representar dignamente al fútbol mexicano desde el primer momento. Será también una prueba importante para los Diablos en lo deportivo, pues se medirá a rivales de la MLS, que ha reportado un crecimiento importante en los últimos años. En cuanto al formato de competencia, la fase de grupos se juega todos contra todos y el líder del grupo avanza a 16 avos. Clasificarán el ganador y segundo de los 15 grupos para tener 32 equipos en las rondas de eliminación directa.